Muy buenas tardes a todos, yo soy Franji de Producer, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Bueno, tenemos noticias increíbles que han estado siendo publicadas en las últimas 48 horas para el Seguro Social. Y en el programa de hoy estaremos hablando del pago de estímulo de $1,400 dólares para las personas mayores que reciben el Seguro Social. ¿Y por qué con lo que acaba de pasar? Ya esto es algo que no puede catalogarse de imposible. Eso y lo que ha estado pasando en las últimas 48 horas. Hemos visto que se ha estado hablando sobre nuevos aumentos, reformas, cambios y pagos a los beneficiarios del Seguro Social. Los cuales tienen que suceder para todos en la nación, incluido las personas que reciben SSI, SSDI, para las viudas. O sea, todas las personas que reciben beneficios. Así que vengo con todos los detalles. Y están diciendo que se necesita, ya que muchos estadounidenses que aumentaron sus ahorros en medio del COVID, ahora mismo están buscando cómo sobrevivir, ya que se le ha acabado el dinero. Actualmente estamos viendo ahora mismo, en el mes de octubre, otros países como Japón, que acaba de anunciar un estímulo económico para combatir la crisis del costo de vida. También China recibe un impulso gracias al estímulo. ¿Y qué tal los Estados Unidos? La inflación continúa creciendo y unos pagos de estímulos ayudarían grandemente a esos que más lo necesitan. Especialmente aquellos que están recibiendo beneficios del Seguro Social. Y como les dije, estaré compartiendo con ustedes el por qué. Ya no puede catalogarse de imposible el que se puede enviar un cheque de estímulo de $1,400 dólares a cada beneficiario del Seguro Social. Deja que usted vea los números y qué fue lo que el presidente Biden acaba de anunciar. Vengo con todos los detalles. Y si no viste mis últimos programas, quédese hasta el final para que veas una actualización. Ya que fuimos testigos de lo que se discutió en el Comité del Senado a favor de un aumento al Seguro Social. Donde dijeron que lo que está ocurriendo ahora mismo con el Seguro Social no está bien. Y donde responsabilizaron a la administración del Seguro Social de los sobrepagos que le están cobrando a las personas. Pero sobre todo hablando de la importancia de que todos los beneficiarios del Seguro Social reciban un verdadero aumento. Y no un aumento del COLA, sino uno como el que propuso Bernie Sanders y Elizabeth Warren. De aumentar $2,400 dólares al mes para todos los beneficiarios del Seguro Social. Bueno, vengo con todos los detalles. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa. Para que no se pierda ninguna de las informaciones que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Producer. Vengo con noticia diaria que impacta directamente en nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones. Para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno mi gente, el concepto de $1,400 dólares para todos los beneficiarios del Seguro Social no es un concepto nuevo. Este concepto fue presentado hace dos años. Cuando la Liga de Ciudadanos Mayores le escribieron una carta a todos los congresistas diciéndole. Mira, vamos a enviarle un cheque de $1,400 dólares a todos los beneficiarios del Seguro Social. Ya que ellos han sido las personas que más han sufrido. Las que más se han visto afectadas durante la pandemia. Y a causa de la inflación. Y ya que el mismo presidente había prometido para ese mismo tiempo. Aumentar los cheques del Seguro Social en $200 dólares al mes. Y hasta el momento pues no lo había hecho. Bueno, hasta el día de hoy aún no lo han hecho. Pues el concepto de darle por lo menos un solo pago de $1,400 dólares en forma de estímulo ayudaría grandemente. Como quien dice, mira presidente, no has cumplido tu promesa. $200 dólares al mes equivaldrían a $2,400 dólares en un año. Ellos dicen, mira, estamos proponiendo casi la mitad. Solo $1,400. Vamos a hacerlo. Incluso luego de eso vimos que la propuesta para ese aumento de $2,400 dólares al año. Para todos los años, no solamente un año. Fue reintroducida una y otra vez en el Congreso. Y es de lo que se está hablando ahora mismo. En estas audiencias que hemos estado siguiendo de cerca y presentándoles a todos ustedes. En un momento les voy a mostrar lo que acaba de hacer el presidente. Y por qué no se puede catalogar de imposible estos $1,400 dólares de estímulo. Y una de las cosas que estos representantes responsabilizaron al Seguro Social fue que el Seguro Social estaba contando los cheques de estímulo en contra de los pagos de la seguridad social para ciertas personas. Y mayormente esto fue para las personas que recibían SSI. Y de esto yo hablé en programas pasados. Decían que esto aumentó el balance de sus $2,000 dólares. Y ahora le estaban cobrando de vuelta todos los pagos de SSI que recibieron desde su último cheque de estímulo. O sea, era posible que haya recibido $1,400 en cheques de estímulo. Pero que ahora debiera $10,000 o $14,000 dólares en dinero de SSI. Y ese error en los pagos de cheques de estímulo generó llamados a una investigación del Seguro Social. Y eso es lo que estuvo haciendo el Senado en estos días. Responsabilizando al Seguro Social. Diciéndole, ustedes no pueden estar cobrándole. Enviándole carta a la gente de que tuvieron un sobrepago cuando el error lo cometieron ustedes. Donde incluso varios senadores estadounidenses. Y estamos hablando de ambos partidos. Exigieron respuesta a la Administración del Seguro Social. Después de que las solicitudes de reembolso se enviaran incorrectamente a los destinatarios. Nos dicen que los senadores Ron Wyden y Cheryl Brown. Enviaron una carta al comisionado interino de la Administración del Seguro Social. Sobre los avisos de sobrepagos que fueron emitidos. A los beneficiarios debido a los controles de estímulos del coronavirus. Y estos senadores escribieron que ellos están profundamente preocupados. De que los beneficiarios estén recibiendo avisos de sobrepago por error. Y estuvieron haciendo estas audiencias exigiendo respuestas. Donde la Administración del Seguro Social dijo que ellos mismos se hacían responsables. Así que si usted recibe una carta de sobrepago. No comience rápidamente a pagarla. Verifique primero si fue un error suyo o un error del Seguro Social. Como vemos aquí bajo fuego. El jefe de la Seguridad Social promete una revisión de arriba a abajo de las devoluciones de pago. Donde los miembros de la Cámara culparon a la agencia por emitir miles de millones de dólares en pagos por error. Y luego a menudo mucho más tarde exigir que los beneficiarios devolvieran el dinero. Bueno pues que fue lo que hizo el presidente Biden. Primero le voy a enseñar un número. Pero actualmente si 66 millones de beneficiarios del Seguro Social recibieran un cheque de 1,400 dólares cada uno. Se necesitaría un total de 92,400 millones de dólares. Para que cada beneficiario reciba ese cheque. Escuche. 92,400 millones de dólares. 92,000. El presidente Biden acaba de pedirle al Congreso que asegure 105,000 millones de dólares para Ucrania, Israel, la frontera y más. O sea si el gobierno de los Estados Unidos puede solicitarle al gobierno 105,000 millones para enviar a otros países. Que más 92,000 millones menos que esa cantidad para el pueblo estadounidense. Así que no podemos catalogar de imposible que el gobierno tenga la capacidad para poder enviar un pago a las personas que más lo necesiten ahora mismo. Que son los beneficiarios del Seguro Social. Así que déjeme saber su opinión en el área de los comentarios. ¿Es posible o no es posible que nuestro gobierno tome como prioridad nuestro país? Y envíe a los más que necesitan el cheque propuesto por la Liga de Ciudadanos Mayores de 1,400 dólares a cada beneficiario del Seguro Social. Déjeme saber qué usted opina sobre todo esto. Déjeme saber qué usted opina sobre nuestro gobierno. Este gobierno tan especial que tiene los Estados Unidos. Independientemente del partido demócrata republicano. El gobierno debe trabajar para el pueblo. Para ver más información sobre el Seguro Social. Tengo aquí unos videos que usted le puede dar click y verlos. Bueno yo continuaré aquí actualizándome la información. Para traérselo a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.